Papá Dios dijo que me espere Que me espere Que esté tranquilo que las bendiciones vienen Que las bendiciones vienen Que él no me va a desamparar que soy su nene Que él siempre me ha librado de lo que no conviene Papá Dios dijo que me espere Que me espere Que esté tranquilo que las bendiciones vienen Que las bendiciones vienen Que él no me va a desamparar que soy su nene Que él siempre me ha librado de lo que no conviene Yo, G-O-S-G The Godfather sabe que así me aleje Yo siempre escucho su voz Mi compañía en la soledad siempre quedamos los dos Me grita que no me deje y me aleje del de la OZ Me aconseja que no me olvide que todos somos Dios Que no le baje Que hay que seguir y aunque me cuesta La música será la solución y la respuesta me apuesta Que luche, que me esfuerce y nunca olvide Si no quiero quearme, debo remar Solo rimar podrá salvarme Pues yo tengo un talento único Que siempre lo haga por amor Sin importarme lo que piense el público Que siga lírico Que soy un bélico Disciplina y esfuerzo Y al resto llegará por mérito Ya me lo dijo el mar No dejes de remar Pa' lograr lo que te propongas Hijo, debes trabajar Practicar sin parar Avanzar sin mirar ¿Quién va a la par? Nunca esperar a nadie Si nadie te va a esperar Activo en modo focus Lo que no aporte X Van a llamarte loco Tú sigue armando el Tetris Que afuera hay mucho modo foco Al pendiente de ti Pero pa' ti es el premio gordo Y pa' ellos el confeti Papá Dios dijo que me espere Y no me desespere Al contrario que me esmere Que pronto se me va a dar Que sigue y persevere Y la vida se acelere Y que este sueño nunca muere Si no dejo de soñar Que este tornero Que este pleno Que disfrute la vida Que agradezca y sueñe Como lo hacía en el minuto cero Que la amistad se conoce Si no hay dinero Y que le sea fiel a los mismos Cuando el bolsillo ya esté lleno Que acelere No hay hidráulico en el freno Que mi sangre es antídoto Y no importa que esta gente sea veneno Que él me cuida cuando yo salgo en la cheno Y que el estudio es un gimnasio Que no le baje Nunca le entreno Que no le pa' que no le pare Que luego van a cantar mis canciones Everybody Que sigan criticando Que si yo canto en Antares Usted juega en su play papi Que yo juego en mi Atari Bajo su voz como quiera Yo le meto Que si quiera con fe Que ese es el secreto Que los míos deben ser mi amuleto Que me cuide en el ghetto Papá Dios dijo que me espere Que esté tranquilo que las bendiciones vienen Que él no me va a desamparar que soy su nene Que él siempre me ha librado de lo que no conviene Yo escúchate esto pues que te va a decir mi hermano Yo te amo Ya mañana es otro lunes Me llaman llamaradas desde un túnel Se reúnen metas que incompletas Todo lo consume en un mes Ha pasado desde que en vez de que me cuenten del crimen Empecé a vivirlo en 3D Supuestamente leve Pero I never thought That poverty and sanders Could bring me closer to God bro Mami's friends were like a rock On which I held on the strong And became my only drug Dios padre en ti espero Aunque la espera sea grande No permitas que lo que hable Me desangren y me ablanden Tus manos encomiendo Mi espíritu hasta mi sangre Cuídame de los enjambres De la noche en los mangles Pon a mi madre en el sagrado Corazón de tu hijo Que yo eligo adorarlo con gran agrado Desde este prado en el que enfrento a la inmundicia De los falsos panas que se prestan Si se benefician ante la malicia Me protege la milicia De arcángeles y ángeles Que me dan la noticia Que actúe sin codicia Y sin avaricia Pa' que la se vicia Jamás y nunca haga parte de mi franquicia Que la vida es una sola Y que hasta nunca se reinicia Que lo mejor por fortuna Ya pronto inicia atentamente El espíritu santo y su justicia Atentamente Papá Dios y su justicia Yo G-I-O G-O-S-G El cocodrilo Yo, 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 Jotian Dixon Marsati, el Berza The Music Sun, dímelo César Papá Dios dijo que me espere Papá Dios dijo que me espere